A Silvia González y de la Comisión de Mujeres de Panam Sport. Panam Sport era lo que le llamaban antes el ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana. Ahora le llaman Panam Sport. Y a la amiga Dulce María, miembra de nuestro comité ejecutivo, a toda la mesa directiva y a todas las mujeres que están aquí hoy. La verdad que cuando Yanet estaba hablando, me di cuenta que ella parece que leyó el borrador mío, entonces me dejó sin palabras. Y yo quiero sí enfatizar una cosa, yo creo que se engloba todo lo que se dice de la mujer, lo positivo, obviamente, y es que un escritor y político famoso dominicano, el profesor Juan Bosch, decía que la mujer, valorando su importancia, era la mitad de la humanidad y madre de la otra mitad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con ese concepto, disminuir el valor de la mujer? Jamás. Y yo creo que ya no es un problema de cuotas, ni un problema de búsqueda de la igualdad, porque cuando vamos a las universidades, en el mismo Comité Olímpico Dominicano, hay más de un 70% de la empleomanía son mujeres. En los bancos, más de un 80% de la empleomanía son mujeres. En las universidades, más de un 70% son mujeres las que están estudiando. O sea, que el futuro es de puertas abiertas para la mujer. Ha sido un empoderamiento que ya es indetenible, como decía Yanet. Pero sí enfatizo esa palabra de nuevo del profesor Juan Bosch. La importancia de la mujer es tan grande, que es la mitad de la humanidad y la madre de la otra mitad. Bienvenido y que este curso le sirva para fortalecer y salir a la calle, salir a la provincia a multiplicar lo que se aprende y el empoderamiento de la mujer. Muchísimas gracias.